Buenas noches, muchas gracias. Gracias por asistir al acto por los 50 años de la creación del turno nocturno. Estuvimos todo el día, ya venimos de hace más de un mes con los preparativos en todos los detalles para que pueda salir lo mejor posible. Siempre hay cosas que se nos pueden escapar, obviamente, ¿no? Pero ahora tratamos de que los detalles de eso puedan ser menores. Así que 50 años, decía vos, de la educación de jóvenes y adultos, que comenzó allá por el año 74 con Esperanza Domínguez de Martínez, quien fue impulsora junto a un grupo de docentes para que se pudiera dar en esa antigua Escuela Nacional de Comercio, o Escuela Nacional, el turno nocturno. Y a partir de ese año, hasta el momento, han transitado 50 años donde la educación para jóvenes y adultos también fue cambiando porque también se fue ampliando. Hoy tenemos contexto de encierro, hoy tenemos un anexo que está funcionando en el regimiento ya hace 10 años. Entonces, esa transformación que se fue dando junto con la sociedad, junto con, digamos, la educación a nivel general, también lo fuimos dando nosotros en la modalidad de jóvenes y adultos. Imagino también la búsqueda exhaustiva de alumnos, exalumnos que han pasado en estos 50 años. Imagino buscar a aquellos primeros egresados. Sé que es así también, por eso quería consultar cómo ha sido también esta búsqueda, cómo ha sido para ustedes este gran trabajo para poder hoy presentarse. Nosotros trabajamos por comisiones. Eso fue lo interesante. Se armaron diferentes comisiones dentro de la institución para que cada uno cumpla una función determinada. Y ese grupo que estuvo trabajando en la búsqueda de información de exalumnos, exdocentes, un trabajo espectacular. Ustedes lo van a ver ahora en el acto, cuando comiencen a preparar los videos, los mensajes de exdocentes, de alumnos que se egresaron en la institución, que hoy no están acá, por ejemplo, que están en otras localidades. Entonces, docentes que están viviendo, por ejemplo, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en muchos lugares, que pudieron enviar sus saludos por los 50 años de la educación. Entonces, ese trabajito que se hizo, que llevó mucho tiempo, porque fue revisar los archivos de la escuela, revisar los archivos, porque nosotros dependíamos, éramos el anexo de la escuela de comercio, que después fue colegio 24, que tenía turno diurno, tenía mañana diurno y nocturno. Esos eran los tres turnos que tenía. Y después, desde el 2001 hasta la fecha, fue la desanexación, pasaron a ser Escuela Nacional de Comercio I, Número VII, después EPCHA, y en todo ese trayecto fue necesario buscar la información para atrás desde el 2001. Así que hicieron un trabajo estupendo, se fue, se pudo hablar con profesores, exalumnos, ya vamos a tener invitados exalumnos, que fueron los primeros en recibirse en el 77. Entonces, una alegría inmensa cuando pudimos dar con ellos, que nos contaron que iban a poder asistir al acto. Así que, imagínate, ese es un trabajo importante, y en eso yo tengo que destacar, porque hay que destacar el trabajo que realizan docentes, auxiliares, auxiliares administrativos. Laurita y Mariel Birnes fueron genial, Mirta Correa, que lo estuvo acompañando. Entonces, es para resaltar. Y después el trabajo que hicieron en la ornamentación. Te vas a dar cuenta vos que hay un grupo muy numeroso que trabajó sobre la ornamentación. No, 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 impresionante. Y, este, nada, yo tengo que nombrar, sí, me acuerdo, pero el grupo de la ornamentación, había más de 15 profesores para trabajar sobre eso, lo hicieron muy bien. Entonces, el sonido, bueno, fue un trabajo, yo digo que se trata de eso también, la escuela, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo en que cada uno cumpla una función que le corresponde para que pueda salir lo mejor posible el acto. Así que, nada, contento, esperemos que ustedes puedan disfrutar también de la jornada de hoy y que los familiares de docentes, ex-docentes, hemos tratado de convocar a familiares de compañeros docentes que ya no están, que puedan asistir, porque también es emotivo recordarlos, porque pasaron por la institución, dejaron huellas en la institución. alumnos que ya no lo tenemos y que dejaron huesa en la institución. Entonces, a todos hay que recordarlo, porque en 50 años también fueron y escribieron una historia dentro del colegio, ¿no? Siempre, para cerrar, por ahí digo, soñar en grande un poco, ¿no? Este soñar en grande es la pregunta final y decir, ¿cuál es, como docente actual, el sueño para esta institución? Mirá, nosotros, como soñar, podemos ponernos bastante, digamos, exigentes, ¿no? Pero siempre hemos querido tener una institución inclusiva que acompañe a los alumnos, que acompañe a los docentes en su trayectoria dentro de la enseñanza, que acompañe a los auxiliares, pero fundamentalmente una escuela que sea de contención y que también se vea reflejada en la comunidad, porque nosotros tenemos una comunidad educativa que es bastante particular, vienen, tenemos alumnos de 70 años, 60 años, entonces la familia de ellos también tiene que ser parte del colegio, porque se trata de eso, la comunidad educativa es eso. Entonces, sumarlos a ellos para que puedan estar, para que puedan disfrutar también de las actividades, de las diferentes actividades. Y por ahí también el tema de, siempre hemos dicho nosotros, y lo hablamos con los profesores, el día que nosotros podamos tener un edificio propio en el cual podamos trabajar en el turno, en que los alumnos estén en condiciones de cursarlo, sería genial, porque un edificio propio nos permitiría a nosotros venir a la tarde, a la noche.